Las altas temperaturas que continúan en la región siguen sin dar tregua a las familias altillenses, quienes buscan a toda costa mitigar el calor dentro de sus viviendas. Mientras algunos hacen largas filas para obtener crédito en las tiendas departamentales y adquirir un aire acondicionado, otros deben de echar mano de los ahorros para adquirir uno de los aires acondicionados que tras su demanda han aumentado sus precios. Cibras que van desde los mil hasta los casi 20 mil pesos para poder ayudar a refrescar tan solo un área de la vivienda. Según información de los empleados, se mencionó que desde la semana pasada las familias han acudido por montones para sacar su crédito y obtener uno de los artefactos. Y mientras algunos pelean por un aire acondicionado, otros buscan desesperadamente agua, hielo o albercas. Cualquier forma para poder disminuir el calor que arrecia desde temprana hora. Grandes cadenas comerciales se han quedado sin hielo y la única agua purificada con la que cuentan deciden aprovechar la alta demanda para poderla rematar en promociones de 3x2. Por su parte, el negocio de las albercas es ahora una mina de oro. Pues ya sea en tiendas o en Facebook, se puede apreciar que la más económica y modesta empieza a venderse desde los mil pesos. Una situación que continúa estrujando los bolsillos de las familias saltillenses quienes solo esperan que las altas temperaturas den tregua antes de la bienvenida a la época del verano. Con imágenes e información para Enlace 13, Montserrat Rodarte.